Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy miércoles. Por supuesto, tengo consejos como todos los miércoles y como todos los días. Y un ritual para obtener un préstamo de dinero rápidamente. Eso es más adelante. Ahora empezamos con el primer signo que es Aries. Aries, hoy es un día de mucho trabajo, pero grandes satisfacciones con los resultados. Los que tienen pareja, cuidado con las tensiones. Hay que no perder el control. Los que no tienen pareja, no imagines cosas donde no las hay. Podrías cortar con alguien que sí te importa mucho por dejarte llevar por chismes y habladurías. Tu número de suerte es el número uno. Tu palabra clave, el amor. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, buenas noticias con respecto a ese cambio que estás buscando dentro de tu trabajo. Los que tienen pareja, una conversación hace que tu pareja reconozca su error y te pida perdón. Los que no tienen pareja, esa persona está muy arrepentida, pero esta vez sí puedes volver a confiar en ella. Tu número de suerte es el número nueve. Tu palabra clave, la confianza. Y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, hoy tu esfuerzo es reconocido y recompensado económicamente. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta, pero gracias a tu actitud va a ceder. Los que no tienen pareja, esa persona ha salido de una relación y aún está sufriendo por su relación, por la pareja anterior. Así que toma las cosas con calma. Tu número de suerte es el número cuatro, tu palabra clave, el control. Y tu color de suerte, el celeste. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles, pero antes que nada comparto contigo este consejo. Hazte un baño con agua de coco una vez por semana y verás cómo tu suerte comienza a cambiar. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis consejos y por supuesto de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, por fin recibes ese pago que necesitabas y lo vas a saber multiplicar. Los que tienen pareja toman una decisión muy acertada que los hace crecer como relación. Los que no tienen pareja vuelves a ver a esa persona y te das cuenta que no hay tanta compatibilidad y decides alejarte. Tu número de suerte es el número diecinueve, tu palabra clave, el éxito, y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Leo. Leo, hoy es un día creativo y positivo. Te vas a imponer y te vas a lucir y vas a recibir un reconocimiento. Los que tienen pareja estás actuando de una manera egoísta y eso genera mucha desconfianza. Cuidado con esa actitud. Los que no tienen pareja, esa persona regresa y con una actitud mucho más seria y confiada. Aprovechalo. Tu número de suerte es el número seis. Tu palabra clave, el equilibrio, y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, por fin te sientes seguro de lo que quieres hacer económicamente y vas a arriesgar ese dinero y vas a lograr multiplicarlo. Los que tienen pareja, tu pareja te habla con sinceridad sobre sus sentimientos y sobre lo que quiere y tú la apoyas. Los que no tienen pareja, deja de dudar y tener miedo de involucrarte con alguien nuevo. Esta es una nueva oportunidad que se presenta. Tu número de suerte es el número cuatro. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte, el anaranjado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles, pero como siempre comparto contigo este consejo. Para que tu economía mejore, toma una copa de champán con una gota de miel de abeja y pide tu deseo. Verás como todo cambia y mejora. Si quieres conocer más de mis consejos y por supuesto de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy es un día creativo. Trabajas con compañeros que te ayudan y así logras multiplicar tus ingresos. Los que tienen pareja, tu pareja pone todo de su parte y te sientes más enamorada y unida a él. Los que no tienen pareja, día tenso y competitivo. Trata de no perseguir una situación o a una persona. Deja que las cosas fluyan y caigan por su propio peso. Tu número de suerte es el número 3. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, no imagines cosas donde no las hay. Ni pelees con una persona de tu entorno laboral conflictiva. Aléjate de ella. Los que tienen pareja, habla con la verdad. Tu pareja siente que le estás mintiendo y eso la llena de dudas. Los que no tienen pareja, aclara esa situación con esa persona que está esperando una respuesta tuya. No la hagas perder tiempo. Tu número de suerte es el número 2. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy es un día donde estás tratando de sacar adelante ese proyecto. Pero tienes que ser más flexible y escuchar el consejo de alguien que te quiera ayudar. Los que tienen pareja, te sientes un poco inseguro en la relación. Cambia de actitud para que todo cambie. Los que no tienen pareja, aceptas esa salida y no te vas a arrepentir. Porque esta vez esta persona quiere hablarte de sus sentimientos. Tu número de suerte es el número 7. Tu palabra clave, el éxito. Y tu color de suerte, el dorado. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy demuestras tu habilidad y tu esfuerzo y recibes un reconocimiento que te hace avanzar en tus metas. Los que tienen pareja, la inseguridad de tu pareja te ha atormentado un poco, pero hoy gracias a una conversación logras una reconciliación. Los que no tienen pareja, tu inseguridad y el dejarte llevar por chismes y habladurías te están haciendo perder una oportunidad con alguien que te importa mucho. Tienes que rectificar. Tu número de suerte es el número 1. Tu palabra clave, la habilidad. Y tu color de suerte, el verde. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, hoy es un día donde tienes que reflexionar, te hacen una propuesta que es válida y te puede convenir. Analízala. Los que tienen pareja, te has alejado mucho de tu pareja y tu pareja está muy resentida contigo. Si te importa, debes de hacer algo. Los que no tienen pareja, estás reprimiendo tus emociones y hoy tienes la oportunidad de ver a esa persona y decirle por fin lo que sientes. Tu número de suerte es el número 14. Tu palabra clave, la comunicación. Y tu color de suerte, el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Cambios inesperados en el trabajo para bien. Tienes la oportunidad de retomar ese proyecto y hacerlo con éxito. Los que tienen pareja, no impongas lo que tú quieres en tu relación. Hoy tienes que ser flexible y ceder. Los que no tienen pareja, cuidado. Esa persona aún piensa en alguien más. Tienes que ser paciente para que se involucre y se enamore de ti. Tu número de suerte es el número 11. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el verde. Por supuesto, pasamos este ritual para obtener un préstamo rápidamente. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Vas a colocar una vela color amarilla. En la vela color amarilla vas a escribir con lapicero rojo tu nombre, fecha de nacimiento y el monto que necesitas rápidamente. Vas a tomar siete hojas de albahaca. Y con el lapicero rojo también vas a escribir el monto que necesitas en cada hoja, en las siete hojas. Vas a rodear la vela con las siete hojas de albahaca, granos de mostaza, granos de café y clavos de olor. Vas a impregnar la vela con agua florida y esencia de sándalo. Vas a dejar que se consuma y luego vas a colocar todos los elementos, incluyendo a la vela, en una tela color amarilla y le vas a rociar al final tu perfume personal. Lo vas a envolver y lo vas a guardar en un lugar seguro hasta que logres ese préstamo que va a ser más rápido de lo que tú te imaginas. Hazlo con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, más de mis rituales, más de tu futuro, sí. Necesitas ahora mismo conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo, lo que necesitas. Que puedas conversar con esa persona y te ayude a ver tu futuro, a cambiar muchas cosas. Ingresa a chateaconjossi.com Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.